cruce de cables a veces medio gacho en la cabeza porque no sabe como a dónde irse o qué creer entonces ahí pues la parte en la que haya gente de la iglesia o grupos en donde digan bueno o sea no hay pedo que seas gay si creas en Dios, pues eso también como que va ayudando un poco y en esas en las que está ahorita la iglesia en estos debates, en este escándalo en esta doble moral dentro de la jerarquía, en estos escándalos por prostitución, por orgías, por drogas en este discurso cerrado homófobo, en discursos también muchas veces solamente políticamente correctos porque más allá de eso no son, pero también otra gente que es creyente que pues también está como intentando ahí repensar algunas cosas, ver qué onda y por otro lado pues también gente que al ver el comportamiento de la iglesia pues dice sabes que yo con la iglesia o con la religión católica nada entonces pues cada vez más de estos católicos que dicen que son católicos pero en realidad no van a la iglesia ni creen ni nada, cada vez más gente atea, gracias a Dios hay que ser ateos y cada vez también gente que se puede de otras religiones no por otros motivos pero o sea pues la situación ahí está con la cuestión entonces pues a ver cómo después sigue este es un tema que da para mucho y para hablar a lo mejor y para debatir y para para hablar pero bueno una pequeña aproximación es lo que íbamos a hacer en este episodio dice ángel que la iglesia tiene de dónde atacar sin darse cuenta que tienen cola que les pisen y bastante larga eso también ya con la televisión las redes y todos los escándalos de la iglesia son tan sonados tan famosos y cada vez cada vez hay más desprestigio de lo que dicen y del comportamiento que tienen y pues ahí también en esas andas en esos escándalos en esas crisis les digo ya de cuestiones como o sea cuestiones que ya son pues hasta criminales de esas cuestiones lavado de dinero pedofilia todo esto que hacen pues eso ya ni hablemos ahorita nada más tocamos un poco este tema de la homosexualidad pero en esas andan y bueno pues por lo pronto dejamos aquí este episodio si son católicos o quien sea católico bueno pues que celebre la semana santa los que no pues solo vacaciones este muchas gracias igual por haber escuchado gracias a gerardo por lo que nos ha comentado los comentarios que nos hizo gracias a ángel lector y también gracias a alejandro que se conectó con nosotros gracias a todos ustedes que nos escucharon o que no están escuchando ahorita a los que no están escuchando en podcast también muchísimas gracias pueden de todas maneras comentar e igual si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas pues les comento que también estamos en itunes en iger ivox en youtube aquí en spreaker en nuestra página preradio.com.mx y el último anuncio que tenía ahorita antes de que se me vaya es que el día de ayer ayer me parecía ayer este hicimos un programa en conjunto con otros locutores de preradio para que lo escuchen esta se llama juntos y revueltos está en nuestra página internet y también aquí en spreaker estamos varios locutores ahí hablando de otro tema totalmente distinto a este pero pues ahí para que nos escuchen a todos entonces muchas gracias nuevamente a todos gracias gracias gerardo ángel alejandro nosotros nos escuchamos la semana que viene que pasen una excelente semana una excelente noche un excelente lunes muy buenas vacaciones o días de guardar depende si son católicos o no y pues nos escuchamos a la siguiente muchas gracias y hasta la próxima a partir de este instante preradio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia te esperamos en nuestra próxima emisión para el radio la radio diversa y e y Gracias.